hola chicos qué tal bueno hoy os voy a enseñar a nivelar vuestros altavoces con este sonido y esta aplicación así que vamos allá empezamos bueno pues vamos a empezar ya con las manos en la masa antes de ponernos en materia lo primero que tenéis que hacer es ir a vuestro móvil y descargar la aplicación que os recomiendo que en el caso de android una que se llama spl meter que os he enseñado antes vale está aquí y es esta luego la propia configuración de la aplicación si vais aquí a las ruedecitas estas de aquí vale tenéis varias opciones y las que más nos interesa configurar es waiting y time cost vale en waiting tenemos que poner la ponderación c vale bien y en el tiempo le vamos a poner largo está digamos es la configuración base sobre la que luego mediremos los diferentes sonidos de ruido rosa y bueno os preguntaréis qué es exactamente este famoso ruido rosa que antes os he puesto un ejemplo y que vuelvo volvemos a escuchar este sonido digamos abarca todas las frecuencias desde 20 hercios a 20 kilohercios entonces es el sonido ideal para digamos con la ayuda de un sonómetro bien físico o bien una aplicación como lo que vamos a utilizar nos permitirá ajustar el nivel de cada altavoz que tengáis para que todos tengan la misma presión sonora aquí vamos a dividir el tema digamos en dos partes por un lado barras de sonido y por otro lado amplificadores las barras de sonido normalmente no suelen tener un generador de tono de ruido rosa entonces esto significa que tendréis que utilizar un archivo que genere ese ruido rosa por cada altavoz en los patrones que tengo de audio tengo yo un generador de ruido rosa de 55.1.2 y 5.1.4 este lo podéis utilizar con las barras de sonido que ya digo que generalmente no tienen su generador de tono de ruido rosa esto es muy diferente a un amplificador que normalmente si suele tener este generador de ruido que nos ayuda gracias a la aplicación a digamos ajustar el nivel de cada altavoz que pasa que los amplificadores normalmente cuando hacen su autoajuste a través de la del micro suelen digamos ya crear perfilar el volumen de los altavoces de cada nivel pero a veces eso no lo hacen bien entonces por asegurarnos de que todos tienen el mismo nivel y que están dando la misma la misma cantidad de volumen utilizamos digamos estas herramientas aquí da igual utilizar un sonómetro profesional que una aplicación de móvil lo que lo que intentamos hacer en este caso es normalizar todos los volúmenes a un nivel concreto pues imaginaros de que yo digo pues quiero que estén todos los altavoces igualados a la misma presión sonora 80 db entonces esto lo vamos a ver muy fácil sobre todo con él con el ampli porque barra de sonido no tengo pero os enseñaré un poco la operativa en general porque pues porque barras de sonido hay mil entonces cada una ofrecerá diferentes opciones y prestaciones habrá barras de sonidos en las que no sea tan fácil ajustar los niveles de cada altavoz habrá otras que por el cambio si dejen hacer este ajuste bastante fácil en el caso de los amplificadores la inmensa mayoría de ellos permiten ajustar los niveles de cada altavoz entonces ahí es mucho más fácil y mucho más flexible también es más preciso pero bueno vamos a ir poco a poco os voy a enseñar primero el ajuste de niveles a través de del ampli vamos a ello bueno vamos primero con el ajuste del audio de un ampli un ampli cualquiera aquí depende un poco de marca modelo etcétera tenéis que buscar en los menús el ajuste de niveles aquí os pongo un pantallazo de por ejemplo el que estoy voy a utilizar ahora para que lo veáis visualmente el 1600 que tengo en el en el despacho que es el que voy a utilizar para que veáis en tiempo real como función entonces dentro de niveles cuando le damos a test tone start empieza a lanzar el famoso ruido rosa esto empezará con el frontal al izquierdo que ahora mismo yo no sé si la cámara lo escucha pero lo que hago es utilizar el sonómetro me voy a callar y voy a subir el volumen del sonómetro hasta que marque lo que yo considere vale habéis visto que estaba marcando unos 85 db por canal aquí es importante la posición del micro del sonómetro lo que tenéis que hacer es sentaros en el sitio desde donde vosotros hacéis la escucha normalmente vale es importante hacerlo porque no hay que acercar el teléfono micro a los altavoces la medición tiene que ser desde el punto de escucha donde nosotros estemos lo que hacemos es ir midiendo cada nivel de cada altavoz me voy a callar para ir pasando uno por uno a 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 operativa de medir estos canales para que entendáis un poco cómo funciona y ahora sobre las barras de sonido en el caso de barras de sonido la cosa es un pelín más complicada como he dicho antes hay barras de sonido yo creo que la inmensa mayoría no tiene un generador de ruido rosa entonces tenemos que utilizar uno externo con todo lo que conlleva es decir en el caso de un ampli nosotros podemos estar midiendo durante mucho tiempo un canal e ir afinando en estos generadores de ruido rosa basados en vídeo van pasando digamos automáticamente el ruido de un altavoz a otro entonces tenemos que ser muy hábiles y conocer más o menos la duración de cada del tiempo de cada altavoz para así ajustarlos y sobre todo aprender bien los controles de ajuste de los niveles de los altavoces que tenga la barra de sonido que claro ya os digo que en función de la barra de sonido los hay con central sin central 4.1 5.1 unos simulados otros no otros con subwoofer satélites laterales físicos virtuales ahí es un poco hay un abanico demasiado grande y no puedo cubrir todo pero la operativa básicamente es exactamente la misma solo que la forma de hacerlo ya variará dependiendo de las opciones que tenga la barra de sonido es así de sencillo o de complicado en el enlace que tengo la descripción os podéis descargar las demos de dolby atmos y aparte están los test de sonido de ruido rosa en 5.1.4 o 5.1.2 para que sea bastante más fácil de hacerlo al final el objetivo es ese es que todos los altavoces tengan la misma presión sonora luego ya la mezcla de audio de las películas y de lo que veáis es independiente pero por lo menos tenéis una base que esa base sea correcta y que sepáis que todos absolutamente todos los altavoces tengan la misma presión sonora ese es el objetivo vale y bueno por mi parte ya está todo dicho espero que os haya aclarado un poco esta cuestión lo veáis un poco de forma visual y si tenéis dudas ya sabéis me la podéis plantear en los comentarios o en el canal de telegram que tengo para estos tipos de cuestiones venga nos vemos hasta luego